No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Pegadita como un tattoo Así como quiero tenerte Eres el más caro menú Salva cinco estrellas a comerte Solo tú y yo, yo y tú Solo tú y yo, yo y tú Salva cinco estrellas a comerte No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Pegadita como un tattoo Así como quiero tenerte Eres el más caro menú Salva cinco estrellas a comerte Solo tú y yo, yo y tú No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Pegadita como un tattoo Así como quiero tenerte Eres el más caro menú Salva cinco estrellas a comerte Solo tú y yo, yo y tú Solo tú y yo, yo y tú No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Pegadita como un tattoo Así como quiero tenerte Eres el más caro menú Eres el más caro menú Salva cinco estrellas a comerte Solo tú y yo, yo y yo y tú No poderte ver No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Pegadita como un tattoo Así como quiero tenerte Tú así como quiero tenerte Eres el más caro menú Salva cinco estrellas a comerte Solo tú y yo, yo y tú No poderte ver Malo para la salud Te quiero tener Te adictas como un tattoo Así como quiero tenerte Eres el más caro menú Salva cinco estrellas comer